Cabio Castro se ha anunciado un nuevo paro de 48 horas, ¿cuáles son los motivos? Y los motivos es la insuficiente propuesta salarial del gobierno provincial. ¿Cómo ven este inconveniente? Ya han iniciado las clases hace más de una semana, ¿aún siguen sin resolverse los problemas? Sí, se han iniciado en forma bastante irregular, ya que desde su comienzo se han dispuesto medidas de fuerza, que han tenido un altísimo catamiento como el caso del día de hoy y el día de mañana. El motivo principal, que no resiste ningún análisis, es que la propuesta que tuvimos el día de ayer, perdón, de antes de ayer, fue de un 18,6% a pagar en dos tramos de lo que se desprende, que todos sabemos que hasta la pauta nacional fue de un 22%, así que en este caso es inferior a la pauta nacional. Muchos docentes hablan del descuento que puede llegar a hacerse por la medida de fuerza. ¿Es una duda que se está hablando acá en FEB? No, no es una duda, porque nosotros sabemos que cuando disponemos un paro de este tipo, corremos el riesgo de que el empleador pueda o no pagar el día que no se trabaja. Pero es una medida de lucha, una herramienta de poder sindical que se utiliza para lograr nuestras reivindicaciones. Luego de este paro de 48 horas, ¿se planea realizar otro si no se llega a superar la oferta? Y nosotros esperamos no tener que tomar más medidas, ¿no? Porque hay algo que también tenemos en cuenta, como lo dije anteriormente, lo irregular del inicio del ciclo escolar, el perjuicio que se ocasiona a toda la comunidad educativa, a los alumnos, a los padres, a la sociedad en general. Entonces, somos responsables de ello y esperamos, con todas nuestras ganas, de que se nos haga una propuesta superadora para no tener que llevar adelante 48 horas que también están votadas. De que no tener una oferta superadora en el curso de estos días, suponemos que a principio o a medida de la semana que viene se llevaría a cabo esas otras 48 horas.